Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de Plácido Finde, una iniciativa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia para que disfrutes y realices con tus vecinos, amigos y familiares. Hoy tendremos escena en 3, 2, 1. Para este encuentro solo tendrás que contar con un espacio vacío donde tengas la libertad de moverte con facilidad. Sería grandioso que puedas hacer de la sala de tu casa, un escenario o todo un teatro. También te recomiendo llevar ropa cómoda y la mejor disposición para dejarte sorprender. Recuerda también que aquí es muy importante apelar al ingenio y la imaginación, no temer a ser el ridículo y disfrutar cada momento, porque recuerda que el teatro es un juego y como todo juego tiene sus reglas para que todos podamos entenderlo. Crea un desplazamiento en todas las direcciones posibles que tengan 6 puntos de llegada, empezando desde 0. Ten en cuenta que lo importante es la distancia entre un punto y otro. Por ejemplo, del punto 0 al 1 me desplazo hacia adelante. Del punto 1 al 2 decido desplazarme en una diagonal izquierda hacia atrás y así sucesivamente hasta tener una figura imaginaria trazada en el piso. La única condición es que este recorrido te lleve nuevamente al punto 0. En este caso voy a hacer el recorrido que acabas de ver. Lo voy a hacer varias veces para no olvidarlo. Muy bien, empezamos del punto número 0. Este sería el punto número 1. Este sería el punto número 2. El número 3. El 4. El 5. El 6. Y finalmente regreso al punto número 0. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 0. ¡Listo! Ahora es imposible que se me olvide. Entre varios de los puntos van a poner diferentes acciones físicas, expresiones corporales, preguntas, emociones. Por ejemplo, yo decido que entre el punto 4 y 5 lo que voy a hacer es aplaudir. Y luego decido que entre el punto número 1 y 2 lo que voy a hacer es bostezar. Te voy a dar varias opciones para que elijas. A continuación te mostraré varias acciones físicas. Del punto 0 al 1, lanzar, rodar, saltar, tropezar, rascar. Elige alguna de estas. Del punto 4 al 5, pisar, bostezar, empujar, bailar, aplaudir. Elige alguna de estas. Del punto 2 al 3, reír, trotar, chasquear los dedos, mirar a lo lejos, matar, moscas. Elige alguna de estas. He elegido que voy a tropezar, bostezar y a matar moscas. Ahora voy a hacer mi recorrido con estas tres variaciones. Muy bien. Yo elegí del punto número 0 al punto número 1, tropezar. Del punto número 1 al punto número 2, todavía no tengo acción. Del punto número 2 al punto número 3, decidí que voy a matar una bostezar. Del punto número 3 al punto número 4 todavía no tengo acción, del punto número 4 al punto número 5 decidí que voy a bostezar. Del punto número 5 al punto número 6 todavía no tengo acción y del punto número 6 al 0 pero todavía tampoco tengo acción así que esto quedaría por el momento de la siguiente manera muy bien ahora le vamos a poner más cosas del punto 1 al 2 llorar picar el ojo tragar profundo suspirar mirar al suelo y patear una piedra elige alguna de estas del punto 6 al 0 preguntar qué cómo por qué cuándo dónde qué negar con la cabeza mirarse las uñas sacudirse un hombro hacer cara de pensativo elige alguna de estas en este caso voy a elegir suspirar y hacer una pregunta ahora voy a hacer mi recorrido sumándole estas dos nuevas variaciones vamos a repetir el ejercicio pero poniéndole las nuevas variaciones entonces teníamos que y la primera variación de las dos nuevas que llegan es del punto número 1 al 2 suspiro aún no tenemos nada del punto número 3 al 4 y la siguiente variación es del punto 6 a el 0 donde voy a preguntar y lo que elegí preguntar fue qué qué solo nos queda faltando del punto 3 al 4 arrodillarse caminar en puntitas recoger monedas del piso decir mi nombre cámara lenta elige alguna de estas en definitiva elijo cámara lenta y del punto 5 al 6 puedes elegir lo que quieras realizar vale vale muy bien bien ahora lo que tiene siempre ¿Qué? Viene la parte que más me gusta porque es aquí donde te tomas las palabras. Vas a inventar una historia a partir de estos desplazamientos, movimientos, gestos, expresiones y pocas palabras. Eso sí, ensaya varias veces hasta que estés seguro de que tu escena está lista. ¿Te cuento un secreto? Casi todos los actores antes de salir al escenario sienten muchos nervios, pero pueden controlar sus impulsos porque se la pasan ensayando por horas para estar seguros de lo que salen a hacer a escena. Sí, buenas tardes. Hola. Sí, por favor, me... Aquí venden chinches. Chin, sí, chin, 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 ¡ay! Pero, pero ¿a quién se le ocurre dejar eso ahí? Ay, hola. Ay, hola. ¿Qué tal? No, yo me bañé. Ay, venga. No, 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 no se vaya. Espere, esas buscas no eran mías. Ay, ay. Venga. Venga. Eh, eh. Ay, siempre me pasa lo mismo. Ay, pues yo me acabo de levantar, pero no se me bañé. Ay, siempre me mandan a la tienda bien temprana. Ay, ay, ay. Pero, ¿quién deja ese chinche aquí en el piso? ¿Qué? 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 ¿Por qué me estás mirando así? Ay, yo, yo. Si, me manda. ¿Qué?